La biodiversidad es la vida. Y nos gusta vivir. Hoy salen a escena juntos dos seres vivos discretos y plenos. Por un lado, una de tantas especies de mantis religiosas de nuestra entomología. Esta, en algunas zonas de España, es llamada Santa Teresa, por la posición implorante de sus extremidades anteriores. Parece que esté rezando. Por otra, la planta que le da soporte hoy, la flor de la viuda, que alcanza detalle hasta un metro y exhibe inflorescencias como flor. Esta planta es la única representante de su género en la península y podemos verla sobre todo en su mitad sur. Vaya escena de lujo y fantasía, naturaleza pura y equilibrada. Esta es una antigua fábrica de aceite. Mi oficio es partero y capacero. Eso es capacho. Eso toda la vida ha sido para fabricar aceite, para sacar el aceite, para prensarlo como fistro, para prensar el aceite. Hay tres prensas aquí. La de Viga es la original. Aquella de la otra tiene piezas originales y la otra también, pero no son completas, pero la de Viga sí. El empiedro ese también se hizo, que es un empiedro de bestias, cosas antiguas y ya cosas antiguas como los cántaros, las tinajas y todas estas cosillas. Se han ido apoyando, se han ido reuniendo todo, poquito a poco. Organizando la casa, haciendo limpieza y de pronto, pues claro, aparecen muchísimos medicamentos que hemos utilizado en tiempos pasados, pero ahora se han pasado de fecha. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque son auténticas bombas químicas, muy buenas para nuestra salud y para nuestro organismo, siempre bajo prescripción médica, sin duda alguna, pero a la hora de deshacernos de los medicamentos, ¿qué hacer? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí vengo, aquí vengo a mi farmacia habitual, a un punto sigre, donde depositar aquellos medicamentos que se han pasado de fecha. Puede ocurrir eso, que mires tu botiquín y digas, ahí va, esto me vino muy bien, pero ya no lo necesito. Se pasó, ha caducado y tenemos el punto sigre. Siempre en vuestra farmacia habitual, una manera de entender que la naturaleza necesita de vuestro remedio, en este caso, el remedio del cuidado y del cariño a través del reciclaje. Punto sigre en vuestras farmacias. Yo me voy, muchas gracias, hoy no compro nada. Muy bien. Me encuentro muy bien. Pues esto está muy bien. Y ahora me llevo mi bolsa de plástico a casa, y ahí está, punto sigre, no lo olvidéis. ¡Gracias!